De los montes quiero Señores, acá hay comida, lo que pasa hay mucha gente que verdaderamente, muchos ellos dicen que no hay comida, hay comida, lo que pasa quieren intervenir a Venezuela con la finalidad de buscar excusas, por su riqueza a Venezuela quieren hacer eso. Y por lo menos aquí desde la frontera vemos que no es lo que nos pinta el mundo, estamos en una frontera tranquila donde lo que es movimiento, el desenvolvimiento normal de las dos fronteras, que como dice la frontera más viva de Latinoamérica que es San Antonio Cúcuta. Aquí está el día a día, comprobable, esto es lo que pasa todos los días en nuestra patria, pueblo de Colombia que va a Venezuela y pueblo de Venezuela que va a Colombia, porque existe una hermandad, porque somos pueblos hermanos, que atendemos nuestras propias necesidades.